Usted fue el primero que inició la velada y con una importante victoria. Llegaste a los puntos, pero ganaste muy bien. Y bueno, ahora, gracias. Y sí, ahora estamos sumando, por suerte. Tenemos una importante victoria. Bueno, ya un poco, pero bueno, estamos bien. Te cae bien pelear de visitante. Ganaste Mendoza, pelea apretadita. Acá ganaste más holgado. Acá me sentí mejor, la volví más a la distancia. Y bueno, la verdad que fue bien. Fue por hoy un poco complicadito al principio, en el primer round. Pero después te asentaste y marcaste claras diferencias, ¿no? Principalmente aprovechando tus brazos más largos. Sí, claro. Después, el primer round lo estudié un poco y después solamente con la izquierda lo pude manejar a la distancia. ¿En algún momento lo no te sentí o no te sentí o no te sentí? Sí, lo no te sentí, pero cuando lo fui a buscar se había terminado el round. De todas maneras, ganaste con mucha amplitud, estás contento. Y bueno, y contento con tu amigo Brian, ¿no? Sí, olvidate. Acá con mi amigo estamos muy contentos. Los dos nos llevamos a una buena victoria. Y la verdad que estamos muy contentos. Esto es sumar y además sumar experiencia, no es solo sumar para el récord. Vos tenés una victoria en Mendoza, ahora una victoria acá. Brian sale de pelear en el Luna Park y hace la pelea que hizo acá, que no solo te mostró ser bloqueador, sino que boxea muy bien. Así que para los dos ha sido muy positivo. Sí, la verdad que es muy positivo y bueno, también muy contento con mi compañero, con Brian, que la verdad es una pelea barba. Pues le rindiré a las felicitaciones de Rubén y bueno, el grupo sigue sumando victoria. Así que Carlos Castaño sigue poniéndose contento. Así que Alistos se pone contento. Bueno, un saludo a todos y saludos a mis hijos. Muy amable.